Este video es una parodia de una parodia RIGMAROL ¡MORTY! ¡RICK! ¡MORTY! ¡Oh, RICK! ¡MORTY! ¡Estoy aburrido, Morty! ¡Vamos a ver tu porno! ¡Oh, vamos, Rick! ¡Ya no son los 70! ¡Ahora le decimos regla 34! ¡No porno! ¡34! ¡Oh, Morty, Morty, Morty! ¡RICK! ¡Cosa es estúpida, Morty! ¡Este es porno, Morty! ¡Y porno es un alien, Morty! ¡Fue mi compañero en la Academia Espacial! ¡Morty porno! ¡Él es porno! ¡Oh, RICK! ¡Tu porno es asqueroso! ¡Lo odio, RICK! ¡Y te odio a ti! ¡Me largo, RICK! ¡Voy a probar lo que valgo! ¡Voy a ir al gimnasio! ¡Pero esta es la mejor parte! ¡RICK! ¡Odio el porno, RICK! ¿Quién es porno, RICK? ¡Lo odio! ¡Y lo voy a matar! ¡MORTY! ¡Espera, no lo hagas, Morty! ¡MORTY! ¡MORTY! ¡Y te odio! ¡Te voy a matar, RICK! ¡Espera, espera! ¡Te voy a matar! ¡MORTY! ¡Espera, no! ¿RICK? ¡RICK! ¡Despierta! ¡Oh, esto! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡MORTY! ¿RICK? ¡MORTY! ¿Qué? ¡MORTY! ¡Soy sillón RICK! ¡Me convirtí a mí mismo en un sillón, Morty! ¡METE A LA MIERTA, RICK! ¡MORTY! ¡No, no, no! ¡MORTY! ¡Espera, crea, Morty! ¡MORTY! 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 Muchas gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Un abrazote y un besote. ¡MUAH! UN Kubernetes ¡MOOen! ¡MUAH! 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 ¡Gracias!